En conmemoración al día del peatón y teniendo en cuenta que son uno de los usuarios más vulnerables, los invitamos a conocer algunas recomendaciones tanto a conductores como a peatones para que juntos sigamos cuidando vidas en la vía. Hernán, a propósito del día del peatón, ¿qué acciones realiza la concesión para promover la movilidad positiva de estos y de los demás actores viales? Para Vía 40 Express es muy importante salvaguardar la vida y la integridad física de todos nuestros actores viales, entre ellos los peatones, un actor indiscutiblemente muy importante y muy vulnerable en el corredor vial, ya que el corredor atraviesa por muchos municipios y muchos sectores urbanos y semiurbanos donde hay presencia permanente de niños, ancianos y personas de la tercera edad caminando por nuestro corredor. Por eso, en conjunto con la Policía de Tránsito y Transporte, realizamos permanentemente campañas puntuales en los sectores donde más hay presencia de peatones en el corredor. También llegamos a las escuelas y a los diferentes colegios que quedan en el corredor para sensibilizar a los niños a los estudiantes sobre cómo deben comportarse a la hora de caminar por nuestro corredor vial. ¿Qué mensajes les podemos dar a los conductores y peatones de la vía para que tengan en cuenta y cuiden sus vidas en la vía? Siempre en los sectores donde hay paso de peatones, bajar la velocidad, respetar las señales de tránsito y estar muy pendientes de dónde hay lugares donde hay más acumulación de personas. A los peatones los invitamos a que hagan uso adecuado de todos los puentes peatonales y los cruces peatonales autorizados que hay dispuestos para que ellos atraviesen el corredor de la manera más segura posible. Una de las acciones más importantes que realiza la concesión en prueba de una movilidad positiva, más humana y consciente, es la construcción de puentes peatonales. Los puentes peatonales que en este momento ya tenemos terminados son aproximadamente tres puentes. Tenemos un puente en Azafranal, ya finalizado, otro puente llamado también Luis Carlos Galán y el Divino Niño, los cuales están ubicados en nuestra unidad funcional 3. Y tenemos tres puentes más en la unidad funcional 1 que son Peñaliza, Cobos e Isla del Sol, los cuales en este momento están totalmente operativos para que sean usados por todos los peatones que transitan por allí. Las características de los puentes que nosotros tenemos es, pues hemos construido unos puentes que durante su proceso constructivo se utilizan elementos prefabricados, esto con el objetivo de que la construcción sea mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más amigable con el medio ambiente. Esos puentes peatonales básicamente constan de unas rampas laterales que permiten tener el acceso al lado y lado por parte de nuestros peatones y una rampa o pasarela que cruza las dos calzadas de nuestra vía. Ha quedado muy bien, perfectamente, subo con mi nieta, paso abajo y la pasamos muy felices mirando ese panorama tan hermoso que quedó.